La grata alegría de poder recibir a Centenario oficialmente otra vez como el fin de semana, creo que fue una jornada muy linda, en donde los chicos disfrutaron mucho. Y bueno, nada, este fin de semana el compromiso de la primera división y de U17 el viernes versus San Jorge en nuestra cancha, y el sábado viajando con todas las otras divisiones a San Jorge a partir de las 8 de la mañana, así que nada, mucha actividad, muchas cosas lindas. El viernes, déjame avisar que después del partido de la primera vamos a estar haciendo una cena en donde ya están las tarjetas anticipadas a la venta, ya hay muchas vendidas, la gente nos pedía que hagamos una cenita después de los partidos. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo a la subcomisión para poder atender todo bien, o sea, a la gente en el partido, al rival que también se queda a comer, los jugadores, y que la gente pueda quedarse a comer. Y bueno, este viernes también una grata sorpresa nuestra de la subcomisión, que seguramente lo vamos a estar anunciando ahí en el partido, pero estamos contando con un refuerzo, que no quiero adelantar nada, pero que el viernes va a ser su presentación de local, así que bueno, no quiero adelantar nada hasta que no estén todos los papeles ya en regla, pero bueno, todo indica que sí, así que si Dios quiere, el viernes va a estar en condiciones de debutar.